Un hombre de 27 años de edad murió por disparo de arma de fuego, tras atropellar a dos personas en la Colonia Santo Domingo, de la Alcaldía Coyoacán. El conductor de un automóvil compacto circulaba sobre la calle de Tlamatecas y Coyamel, donde embistió a dos personas que se encontraban caminando por el lugar. Los lesionados fueron atendidos y trasladados a diversos hospitales para su atención médica. De acuerdo con la versión de algunos curiosos, al ver que el hombre había atropellado a las personas, vecinos de la calle salieron para golpear al responsable. Segundos después se escucharon detonaciones de arma de fuego. Peritos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México arribaron al lugar para recabar todos los indicios necesarios y turnar la investigación a la Coordinación Territorial en Coyoacán, donde se realizará el inicio de la averiguación previa por homicidio.